Hola, hoy te voy a enseñar cómo usar la tarjeta virtual de DoorDash. Bueno, nos dan la tarjeta roja, la red card de DoorDash, a manera de que nosotros la usemos para realizar los pedidos. Suponiendo que somos dashers y tenemos que ir a comprar alguna medicina en la farmacia, pues obviamente no tenemos ese dinero, entonces vamos a usar esa tarjeta y ahí nos van a hacer como un tipo de préstamo que vamos a poder comprar el producto y ya cuando lo entreguemos, ese dinero se lo dan a DoorDash de la cuenta que paguemos y así es como se puede usar. Nosotros podemos pagar con el pago sin contacto, el contactless de las terminales y así pagar sin contacto con la tarjeta virtual. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Esperemos que este video les haya gustado y que les haya sido de mucha utilidad.